Música Realizamos una ponencia en compañía con la profesora Andrea Nahar en la cual hablamos de los egresados y sus expectativas y logros en su vida laboral Dentro de ese evento participamos en un taller específico relacionado con los recursos humanos encontrando que los egresados de la CUN han logrado ubicarse a nivel laboral de forma positiva y también han logrado incrementar sus ingresos con relación a sus trabajos anteriores a su pregrado por eso vemos que es positiva la idea de estudiar carreras en la CUN Música Música